Una alianza con nosotros, con mucho gusto. Una alianza con Morena y con Morena, con todos los que quieran. El PRD también. También, sí, con todos los que quieran y que juntos podamos acariciar la posibilidad de construir un Guanajuato mucho mejor y propongar por una alternancia política en razón de la situación tan crítica que estamos viviendo. Pues entonces yo creo que aquí estamos pensando en causas, estamos pensando en Guanajuato en su conjunto y no en intereses particulares. ¿Cuándo usted ve viable eso? ¿Cree que se pueda lograr una alianza, un consenso entre los demás partidos y el PRI? Bueno, yo creo que, a ver, las alianzas no las realiza uno, las realizan los partidos políticos. ¿Usted la ve necesaria aquí en Guanajuato? Sí, ya tuvimos una primera plática con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. El día de mañana vamos a comer los del grupo parlamentario y del PRI con el presidente nacional y pasado mañana tendré otra reunión con él. O sea, tenemos una comunicación muy estrecha. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho ir construyendo la alternancia política de Guanajuato. Entonces, seguramente uno de los temas que habremos de platicar es las alianzas políticas y, ¿por qué no decir también las alianzas de gobierno? ¿O sea, una vez ya ha logrado el objetivo? Es que no se trata solamente de hacer una alianza para una contienda política, sino hacer una alianza que vaya más allá para poderle cumplir a la ciudadanía, se requiere una alianza de gobierno en donde la pluralidad política nos permita mayores dividendos y una respuesta más inmediata a la sociedad. Senador, ¿qué decir del tema de la seguridad en Guanajuato?